Del norte como yo perdida, como todos duermen, milagro de perderme no quisiera hacerlo yo. Que tengo la luna pendiente de cambio y un vuelve arrugado pintado en la frente. De tanto quererte, después del verano propongo seguir. Y antes de llegar al bar, se dicen la verdad por primera vez. Se besan como lo hacen las estrellas, se ríen de su sombra al caminar. Y al entrar, un acento de mal, nunca un fiel. Hay un hombre sentado al final de la barra esperando a una dama que no va a llegar sin saber. Que al callarse el cantante por fin le dirían que hace solo un calentí. Dos chiquillas fugadas de clase con un carne falso en la séptima fila. Se tocan el sexo debajo del mármol. Hacen que no miran con envidia a la mensa de alta. Y una reina del baile apoyada en la silla, con dos ruedas para que no tardes y viene a buscarle la vida. Me susurra entre risas, dame un beso, no vayas. No sabría de tu despedida, de haberme quedado. No habría risa la piel constante sin tu adecedario. No sabía que tenía la vida delante mirando. No sabría qué dar si te viera llorar. No sabría que tenía la vida delante mirando, como yo he perdido el mundo. Nay, ay, ay. Gracias. Gracias.